Toca en guitarra, en la muerte del cielo, toca en guitarra, que el niño la toca, que el niño la toca. Toca en guitarra, en la muerte del cielo, toca en guitarra, que el niño la toca. Toca en guitarra, en la muerte del cielo, toca en guitarra, que el niño la toca. Toca en guitarra, en la muerte del cielo, toca en guitarra, que el niño la toca. Toca en guitarra, en la muerte del cielo, toca en guitarra, que el niño la toca. Toca en guitarra, en la muerte del cielo, toca en guitarra, que el niño la toca. Toca en guitarra, en la muerte del cielo, toca en guitarra, que el niño la toca.